Bueno, yo lo veo, con todo respeto, que merece la que lo gobernó, con una poca visión de los seis años que gobernó, en lugar de hacerlo en bien de todos los tamaulipecos, independientemente del partido que estuviera en el municipio X. Lo primero que hizo el señor fue a relatar lo que es la Junta de Aguas y Seguridad Pública. Sus motivos no los sabemos, pero ante la justicia a nivel federal, en la Suprema Corte, se dio el fallo hace días de que eso se debe regresar al municipio. Y ese ya es una escalada, una caída que va a tener el actual gobernador, dada sus malas acciones. Y no estamos hablando del ciudadano Cabeza Raca, estamos hablando de su función. Que en estos ya casi seis años, que se cumplen ahora en octubre, El señor, en lugar de gobernarse, se dedicó, como si fuera a Tamaulipas, una especie de coto de poder de él, en una cuestión mafiosa. Yo creo que el actual gobernador, no sé si va a tener valor de ir a entregar el mandato al que entrante, o se va a desaparecer. Porque la cuestión que la Fiscalía General de la República, eso sigue, es muy independiente, que ahorita no ha conseguido por el pueblo. Y uno de sus hierros muy fuertes fue golpear a los municipios que no eran de su partido. Pero no solo eso. Mucha gente panista de ideología también fueron golpeadas por él. Que no estaban de acuerdo. Pero te digo que gobernó este no es un mafioso. No gobernó como una persona que la ciudadanía en su momento le dio el voto. Deja mucho que deber a Tamaulipas. Recuerda que ya tenemos dos ex gobernadores ahí juzgados por la ley. Y pues va a ser el tercero. ¿Qué serían quién? Pues Jarlinton y este señor Eugenio Hernández. Pues se equivocaron en su función. ¿Usted cree que le pase lo mismo a Cabeza de Baca? No, no, no es que yo crea. En la Fiscalía General de la República ya hay todas las pruebas que en su momento se le han dado. Se detuvo por el fuero. Porque malamente los diputados locales de ese tiempo se contrapusieron contra esas cuestiones. Malamente porque se equivocaron en su función. Ellos fueron elegidos por el pueblo y se comportaron como quien le sirve al amo en ese momento. Ellos tomaron la Cabeza de Baca como si fuera su amo. Recuerden que cuando se dio la primera cohesión movimiento, nosotros estábamos en la pandemia todo lo que da. Y el actual gobernador hizo un llamado a todos los candidatos y toda la gente de él que fueran a apoyarlos y a Victoria. Un domingo el señor lo puso en verde. Entonces por eso usted decía que no estaba gobernando como lo que debe ser su función. Estaba gobernando como un mafioso, una de esos jefes de la mafa que esto se va a hacer. Emisor